Hola planetoides, soy Aníbal y yo soy su hermana Ginebra y esto es una petición de ayuda urgente a todos los planetoides necesitamos ayuda planetoides planetoides en el anterior vídeo os pedimos 200 likes pero aún no hay, va a estar muy poquitos pero aún no tenemos 200 y si no nuestros padres no nos dejarán ir a Spokami aunque les haya parecido bien la idea pero aún no tenemos los likes por favor papá, queremos ir te he dicho que no no, si no tenéis 200 likes claro quedan muy poquitos likes por favor quedan muy poquitos likes darle a like pinchad en este vídeo y darle a like por favor ayudadnos a ir a Spokami ya se lo pregunté a mi papi y no olvidéis y suscribiros sinceros amigos bye bye dale a like por favor por favor por favor bye bye dale a like por favor pincha esta cosita y dale a like no pinches esto pincha esto y dale a like por favor